Lo decíamos en uno de nuestros títulos, si todavía no realizaste la revisión técnica obligatoria, bueno, creo que ahora, como muchas personas más, se han apurado porque empieza, terminó ya la etapa de concientización. Terminó la etapa, sabíamos que este primero de noviembre ya era momento de aplicar multas. Vamos a estar atentos a si eso empieza a ocurrir, pero lo que es cierto es que, claro, muchas personas demandando esto. Silvia Santos, contándonos este panorama, ¿cómo va Silvia? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, desde enero hasta la fecha que venían con la etapa de concientización desde la policía vial, no se ponían multas para quienes no tuviesen la revisión técnica obligatoria, pero a partir de hoy sí, se van a empezar a labrar actas a quienes no hayan pasado por este proceso con respecto a sus vehículos. Hay que tener en cuenta que en algunos departamentos no se van a realizar multas todavía, pero toda esa información la tiene Javier López, el comisario a cargo de la jefatura de la policía vial de la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes a la teleaudencia. ¿Cuáles son los departamentos donde todavía no se va a pedir la revisión técnica obligatoria? Bien, en zona sur tenemos lo que es Malargue, en Valle de Uco, los tres departamentos, Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Como así en zona este tenemos Santa Rosa y La Paz, y en lo que es el Gran Mendoza tenemos la Valle. ¿Por qué motivo? No tienen talleres habilitados para tal fin. ¿Y qué condición tiene que tener el vehículo o la persona que maneja para que justamente no tengan la multa? Bien, si reside en estos departamentos debería tener la tarjeta verde donde figure el departamento, como así su DNI con el domicilio actual. Con el domicilio en esos departamentos. En esos departamentos. Y ahora, a partir de hoy, se empiezan a poner multas en distintos controles. ¿Dónde van a ser esos controles? En el resto de los departamentos, digo. Bien, se ha instalado, los controles son rutinarios, como se viene manejando en toda la provincia de Mendoza. No hemos salido específicamente al control de la RTO, que quede claro, sí vamos en procura, como siempre, las personas con grado de intoxicación alcohólica, que no tengan seguro y demás, pero es una nueva medida que se está tomando y la tenemos que hacer cumplir. ¿Pero habrá específicamente controles para esto o serán los rutinarios? No, son los controles rutinarios. Es una medida más que se agrega a las que siempre pedimos. ¿Cuál es el motivo por el cual ahora empieza a regir? Bien, ya se terminó la etapa de concientización, se había llegado de acuerdo, tanto como los empresarios con la unidad ejecutiva, de realizar un cronograma para tanto las personas realizaran los controles respectivos. Cumplió esta etapa de concientización, más los controles que nosotros hemos hecho, se ha llegado al fin de que, bueno, hoy día hay que empezar a complementar la ley. ¿Las multas, qué costó van a tener? Bien, sin unidades fijas corresponde a 30 pesos cada unidad fija, 3.000 pesos, sería una falta leve. ¿Para un auto? Para cualquier vehículo, es una falta leve. Para todos los vehículos falta leve, pero varían en unidades fijas. Claro, todos se católogan conforme a las unidades fijas, que serían sin unidades fijas, correspondería a 3.000 pesos. ¿Tendrían un aumento el año que viene? Y el primero de enero, la ley tributaria especifica diversos aumentos en todos los importes de las unidades fijas. Claro. Alrededor del 80%, según tenemos entendido, de acuerdo a lo que es el presupuesto provincial. Comisario, cuéntenos, antes de realizar el trámite de la revisión técnica, ¿qué hay que tener en cuenta en nuestro vehículo para que salga positivo, para que esté todo bien? Bien. Todos los dispositivos activos y pasivos. De por sí, el sistema lumínico, tren delantero, alineación y balanceo, cubierta, el estado de las cubiertas, el estado de los amortiguadores, y bueno, todos otros sistemas como matafuegos, balizas tiranciales, el chaleco reflectario, botiquín. Todos los implementos también de primeros auxilios, digo. De primeros auxilios, claro. Todo lo que significa elementos de seguridad activo y pasivo conforme a la normativa. ¿Tiene algún tipo de multa superior? Si pasan varias veces que le ponen multa por no tener la RTO. O sea, por ejemplo, pasaste por tres controles, te pusieron multa, ¿puede pasar algo más? No, no, no. En realidad, vuelvo a decir lo mismo, estamos haciendo, más allá de la concientización, se va a tener en cuenta esta situación. Si se le acaba de confesionar un acta por la RTO, obviamente que otro puesto no lo va a hacer. Esta es la realidad. Y tampoco se le podría incrementar el monto porque son faltas totalmente distintas en el tiempo y en el espacio. Para tener en cuenta, comisario, ¿alguna recomendación con respecto a esto? Bien, en realidad, no esperen que le confesione el acta, más allá de que una falta leve y no corresponde a la retención del vehículo. No esperen que le confesione el acta. Mantengan sus legajos limpios o sin antecedentes, teniendo en cuenta que cualquiera puede ser pasible de cualquier accidente. Y al momento de ser requirido ante una autoridad judicial, los antecedentes de cada persona, conforme su DNI, les van a figurar negativos. Sí, Julián, te escuchamos. Dijo al principio que no va a haber más operativos de los que hay actualmente, es decir, no van a sumar algunos retenes extra. ¿Se puede saber cuántos hay hoy por hoy, más o menos en el Gran Mendoza? Sí. ¿Con cuántos espacios con policías podemos llegar a encontrarnos? Bien. Bien, al principio de la nota nos comentaba de que no va a haber más controles de los que hay hasta ahora. ¿Tiene en cuenta cuántos hay fijos o son móviles los operativos que se van realizando? Bien, desde que está mi gestión, no tan solo realizo puestos fijos, sino realizo puestos móviles. Me ha dado más resultado ir moviendo los puestos cada 30 a 45 minutos, que muchas veces la metodología de tener puestos instalados prolongados en el tiempo. Pero estamos manejando entre un promedio de 23 a 32 puestos diarios. ¿Diarios? ¿En qué lugar, por ejemplo? Y lo manejo indistintamente, en todo lo que es ruta y también en el interior del departamento. Por eso los conductores piensan que no ingresamos en el interior del departamento y es cuando se sorprenden y nos encuentran adentro. Silvia, otra pregunta sería si los agentes municipales también pueden poner multa con respecto a la RTO. La ley es aplicable para todos. Y ellos son un organismo de control y de aplicación igual que nosotros. Así que no habría inconveniente. Sí, dice. No, para repasar nada más. En el caso de que la persona sea parada por primera vez, no tiene la RTO, igualmente ya va a aplicarse la multa. O esa primera vez se toma como una advertencia, pero ya la segunda, o aquella persona que se paró en una primera instancia y no la tenía, se volvió a parar, tampoco la tiene. Si también van a haber algunas diferenciaciones en esos casos. Bien, entiendo que no. Si la persona que es detenida por primera vez y se le pide la RTO, que no hubo otra instancia previa de concientización, ¿se le pone la multa igual si es la primera vez que se lo detiene? Bien, estamos llevando, hemos venido llevando una base de datos, que ya tenemos más de 100.000 controles realizados. Se le va a concientizar, pero en la segunda oportunidad es casi seguro que se va a hacer aplicar. La segunda. Si te paran hoy, que ya rige la ley, no te ponen la multa si antes no te lo habían puesto, si antes no te habían parado, digamos. Si vamos a lo que corresponde conforme a la normativa, correspondería a la infracción vial. Claro. O sea, ya está aplicada y demás. Todo queda en criterio y es lo que estamos tratando de hacer, de que la gente tome conciencia de hacer cumplir las normas, nada más. Esa no es la metodología salir y buscarlos por la RTO, no es la metodología. Lo que sí necesitamos es que la gente se rija conforme a las normas, porque vivimos en sociedad. Sí. Además, es una cuestión de seguridad, ¿no? Para el propio conductor y para los demás. Lo que pasa es que muchas veces uno ve un vehículo en perfecto estado por fuera, pero puede tener muchos problemas mecánicos, tanto en la dirección, tren delantero y demás. O muchas veces lo vemos no muy bonito por fuera, pero resulta que anda perfectamente. Entonces, no hay mejor cosa que el taller habilitado para esa situación. Muchas gracias, comisario. Por favor, muy buenas tardes. Bueno, y hay que tener en cuenta, antes de ir a hacer la RTO, cuáles son los problemas que puede tener tu vehículo. Han aumentado la cantidad de consultas. La mayoría va a consultar por primera vez para ver qué problema tiene el vehículo. Y otros se tienen que quedar porque tienen un problemita de frenos, de tren delantero. Y lo más caro son los neumáticos. Pero alrededor de 15 mil, 20 mil pesos es lo que tiene que gastar cada automovilista para poder dejar en condiciones su vehículo. Lo estuvimos consultando en un taller mecánico de Guaymallén y esto es lo que nos decían. Hemos dado muchísimo las consultas porque la gente quiere estar en regla y nosotros somos un taller que hacemos la pre-RTO. ¿Cómo sería esto? Tenemos la misma máquina que tienen las plantas RTO verificadoras, pero hay un sistema que el que repara no puede homologar y el que homologa no puede reparar. Entonces, bueno, debido a esta máquina estamos viendo que el estado del parque móvil y han surgido nuevas reparaciones. ¿Cuál es el problema que más se ha encontrado en los vehículos? No, en general el plan de mantenimiento de la gente debido a la situación económica ha estirado y bueno, nos encontramos con muchos problemas en cuanto a la seguridad activa. Generalmente mucho de frenos, mucho de suspensión, amortiguadores. Bueno, y el tema neumático es un tema aparte donde la gente, bueno, se pone mal cuando tiene que cambiar los neumáticos. La reparación promedio oscila 15.000 pesos, 20.000 pesos de acuerdo al desgate, pero es un tique promedio de cuando tienen que acondicionar y que nos encontramos con el auto generalmente después de los 80.000, 90.000 kilómetros donde generalmente o hacen falta amortiguadores o hacen falta frenos. Bueno, todo lo que implica la seguridad activa del vehículo. Bien, importante esa explicación, importantes estos números que te vamos a compartir a partir de ahora. ¿Qué pasa si te colocan la multa? Si vas por la calle, te frenan. ¿Escucharon lo que decía recién el jefe de la policía vial, no? Es probable que te paren la primera vez y te vayas de ahí con una advertencia. Tenés que tener un poco de suerte porque no es la norma. Eso te iba a decir, más allá de que nosotros estemos preguntando y que haya dicho esto, obviamente la autoridad, que es quienes imponen también la norma. Pero, a ver, si es por la ley, ya en la primera que te paren, no tenés la RTO, te pueden aplicar la multa. Si es por la ley, ¿cuánta gente que hizo la RTO dice, che, yo pensé que le iban a poner antes la multa, lo van a hacer así ahora? Bueno, ese es otro párrafo que lo vamos a desandar en otro momento. Lo cierto es, si te paran y te ponen la multa, este es el dinero. 3 mil pesos, que es lo mismo que hoy cuesta hacer la RTO, desde, ¿no? Este valor que cuesta hacer la RTO, 3 mil pesos. 1.800, ¿qué son esos 1.800? Si es voluntario. No entiendo. Si a vos te aplican la ley, te aplican la ley, perdón, te aplican la multa, bueno, la ley justamente, entonces vos viste que la vas a pagar ahí nomás, no dejas que perdure en el tiempo y demás. Bueno, si vas ahí inmediatamente, claro, es como un descuento que se te hace 1.800 pesos. Lo que pasa en cualquier multa de tránsito. Exactamente, te puedes llegar a pagar las 1.800 pesos. ¿Qué es lo que te van a exigir? La oblea y el certificado emitido por el taller que hizo la revisión. Perfecto. Así que atención con esto, no solamente la oblea, sino también el certificado. Guárdenlo, ténganlo allí a mano, porque bueno, como ya ustedes escucharon, la norma ya está puesta y si te paran y no tenés la RTO, claramente te pueden aplicar la multa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!